Papá, cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas Y estudiantes con flequillo Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana Y canciones de los rolling y niñas en minifalda Papá, cuéntame otra vez Todo lo que os divertisteis Estropeando la vejez A oxidados dictadores Y como cantaste al vent Y ocupasteis la Sorbonne En ese hermoso mayo francés En los días de vino y rosas Papá, cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie Se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más feo Papá, cuéntame otra vez Que tras tanta barricada Y tras tanto puño en alto Y tanta sangre derramada Al final de la partida No pudisteis hacer nada Y bajo los adoquines No había arena de playa Dale viejo, contame Me gusta escucharte Fue muy dura la derrota Todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió de telarañas Y ya nadie canta el vent Ya no hay locos Ya no hay parias Pero tiene que llover Aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo Queda lejos San Tenis Que lejos queda Jean Paul Sartre Muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso Que al final todo da igual Las hostias siguen cayendo Sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos Pótridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ah, 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 ah No, 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 no